Nos pasó el partido pasado con Rosalmonte y hay que ver qué está pasando. No nos debe pasar, ir ganando tranquilamente y poder manejar el partido. Se va a comenzar la semana y vamos a analizar hartos temas que han pasado. Gracias. Muchas gracias. Un gran partido que tuvieron que dar vuelta. Sí, lo importante es que se ganó. La gente nos vino a apoyar y nuestra familia siempre nos ha estado apoyando. Mi señor y mi hija, en el segundo tiempo se le contó que teníamos un equipo para poder revertir la situación que estábamos. Y ando perdiendo los héroes y eso nos dejó contentos con el resultado. ¿Y en Victorio esta cancha le dieron una rama y le dieron a la gente? Sí, bueno, que estamos invictos, se ganó. Bueno, son cinco goles, nueve goles que se hicieron en los partidos. Es bastante, hay que mejorar los detalles como lo dije anteriormente y voy a repetir esas cosas.